Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Te vas mal a romper. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Heleal es de nuevo... Necesitamos a Chocobac, él puede encontrar a todos en línea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Provechito. Ah, you'll like this. Wrote it myself when I saw what you were up against this evening. The drone virus hijacks the militia tank's weapon systems and causes them to target their allies. An upgrade to your weapons generator will let you overcharge the Batmobile's secondary weapons. You'll be a force to be reckoned with. You'll be in touch as soon as it's ready. Now, if there's anything else you need, I'll be here all night. It's not like I could leave this city even if I wanted to. Bueno. Dicen. 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 Infríntate a los tuneles. Alfred. I've traced the Arkham Knight to the Miagani Tunnel System. Excellent news, sir. But I'm detecting a significant drone presence in the area. It would be folly to engage them without the Batmobile. Noted. Shall I open the south entrance? Hold off until I get there, Alfred. I don't want to spoil the surprise. No sé si sobrevivo a esto Oh, este batman mata No he cambiado el nombre Batman se tiró a regular Ahora viene al pulso STURP No, 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 ya estamos en Gótica El Arkham City ya lo terminamos No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Listo, grabamos de vuelta porque eso lo quité Empecé a vender mi loño, ¿quién lo quiere? Si con uno igual sobrevivo, dices ¿Viste? Estamos viendo a este Una alucinación Claro, tienes uno de más Bueno, puede ser No están echando la culpa de todo lo de Bárbara O sea, el Joker, dice Tenemos la culpa de todo lo que le ha pasado a Bárbara Hay que recordar que el Joker es el que... Puta madre Perderme esto, imagínate Un riñón, vesícula, vaso, páncreas Están de más Se pueden sacar Hola ¿Qué dice? ¿Dónde vamos a hacer esto? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está esto? No No Che, tu madre No puedo manejar esta wea Ay, me mareo, me mareo, me mareo, me mareo Dale ma, que descanse Buenas noches Imagina todas esas apartadas No, no, no Ah, no puedo pasar Que tengo que hacer Ah, mira que va a estar Ay, que paja Porque a mi, dios Ay, me mareo No, no, yo Cabro Ah, es para allá Ah, callate Sube, sube Sube Para acá No, no, ¿pa' dónde? A ver No, no No, no Ah, pero aquí Sube Puta madre que lo parió Lo hice con chuto madre ¿Y ahora? Gracias, Okan Gracias, Okan Te juro Te juro que me mareé Que deba el copy Que chaco es mi guía Allá está el weón Mira Ay, Dios mío Allá te voy Allá te voy Allá te voy Sube Baja Sube Sube Acá No, baja 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 Ay 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 Sube Ay Ah, con chaleco Soy una máquina Ah, que vea Que vea Vamos Viste Hola ¿Me estás queriendo mostrar algo? Y si estás aquí ¿Podrías ayudarnos? Gracias Gracias ¿Qué tenemos que hacer? Infiltrate la red de tonales ¿Qué? ¿Qué? ¿En ese dirty rat? ¿Ve? ¿El tonel? ¿Pive stagio worst places? ¿En serio? ¿Pero seguir cubriendo a Peñadura? Tienes que actuar como un prisionero Hasta que el equipo de ataque Hacen las altas walls Al menos la noche Nos vamos a salir ¿Pero seguirnos? ¿Dónde está todo estos cosas? ¿Dónde roban una instalación militar? ¿Está rico? ¿Era algo parece muy caro? ¿Están todos custom-made Deciden para darse a esta batman Hola, bat ¿Ves? 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 ¿Vas? ¿Ves? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a perder Dice, pongamos contador de muertes, pero si hay, arriba está No Está madre Ay, cabros, cabros, cabros Bueno, ¿saben qué? Tenemos un problema y no puedo estar peleando así ¡Suscríbete al canal! Hijo de la... No, tengo que cortar a alguien... ¿Dónde está el médico, güey? No, no... Vamos, vamos, esta es la mía, esta es la mía, esta es la mía ¡Esta es la mía! ¡Esta es la mía! Nada, me estoy jugando Me metieron en un tanque, güey Pensaba que era unos 20... ¡Nada! No, no, no... Me decían que cada vez que me sumo a la muerte, aparece un texto ahí Y dice, hasta ahora... J Games ha muerto un total de 8 veces en el Batman Arkham Knight Y si tienes dudas, no alcanzas a ver el número acá Puedes colocar signo de exclamación muertes Y te dice cuántas llevo Bueno, vamos a meter en un tanque, güey Voy a meter en un tanque, güey Esa es la mía No, no, no... No, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Me queda uno ¿Cómo está? Vale Ah, necesito clear the area Ah, ese Fájate Esto no es de Dios Mira Esto no es de Dios Así se ve cuando no conduce No, no No nos gusta No nos gusta así Ok Ok ¿Por qué no se me haces? ¿Por qué no me haces? ¿Por qué no me haces? ¡No! ¡Aaah! ¡Ufff! ¡Tablan ya! ¡Aaah! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? No veo la mierda No, estaba todo planeado, cabrón ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! Igual no le puedo disparar me parece porque está bárbaro ahí Ah, supongo ¡Se me dio vuelta el Baty Mobile! Perdón ¿Qué carajo? ¡Centellas! ¡Relámpagos! ¿Qué? ¿Para dónde vi? ¡Cuidado, cuidado! Nadie al volante ¿Dónde está? Lo perdí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! La recontra de arriba ¡Ah, ya! Sí, lamentablemente el juego se trata de que yo te tengo que encontrar Pero puta, me la hace difícil, weá ¡No, no, no! ¡Alguien se trata de él! ¡La santa madre de la cachucha! ¡Vale! ¿Cuál es para acá? Perrucho No sé ¿Qué fueron? Los maté ¡Nah! ¿Pero cómo? Espérate, se me dio vuelta el auto No sé dónde está Me lo veo ¿Cuánto más? Por favor, señor No quiero seguir destruyendo más la ciudad Lo perdí Se me olvidan los botones ¿Será que es un weán que quiere vengarse por lo de Bárbara? Ahí está, weán ¡Vamos! Por fin ¡Vamos! ¿Se puede bajar? Dice, lo bueno es que si destruís toda la ciudad, ganas de juego porque ya no hay ciudad que defender Totalmente No hay ¡Vamos! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No puedes hacerlo! ¿Tengo que mover? ¿Lo diste a Bárbara? ¿No? Ah ¿Dónde está él? Él ha ido a ver el pequeño hombre, el panguino Él ha subido las casas segundas para el ataque Hoy ha ido a pagar por sus servicios ¡Eso es! ¡Eso es todo lo que sé! ¡Eso es todo lo que sé! ¿Recuerdas algo más? Él usa una compañía de refrigeración como frente Los trucks distribuyen armas en toda la ciudad ¿Qué es lo que se llama? ¡North! ¡North refrigeración! No, no, no creo que salte la sangre aquí en toda la pantalla Ya Es Batman Alfred, necesito que descubrir todo lo que puedas sobre la refrigeración norte Por supuesto ¿Puedo preguntar por qué? El Penguin está subiendo armas a la Arkham Knight Y ahora mismo Él es el mejor líder que tenemos para encontrar Barbara Voy a verlo de pronto, señor Ah, puedo ver que Mr. Fox está tratando de contactarte ¡Lucius! Mr. Wayne, tu nuevo upgrade de Batmobile está listo para desplazarlo El Batwing está en route a Grand Avenue Me parece justo, hermoso o bello Bueno, cabrón Son... Van a ser la una ¿Te vas a la munición? Eh... Sí, yo creo Bueno, chicos ¿A ustedes les gustan los juegos de carreras? ¿Les gustan las persecuciones en este juego? ¿Estás simpático o no? ¡Estás desplazando! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Vamos! ¡Los pies! ¿Tienes punto guardado? Sí Cada vez que ocurre algo aparece un punto guardado Está entre ti más cuando manejas tú Weah, no manejo tan mal, ok ¿Estás sincronizando? No, no... ¿Estás sincronizando? No, no... ¿Estás sincronizando un motor de ciclo? ¡Vamos a ver! No, 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 no! Este va a afectar a varios targets. Sir, he perdido el control de la drone. He está abriendo mis protocolos de control. Send units to intercepts 2-0. Rattler's been hit. Get him on, Sergeant. I want that car wrecked. Drone moving to flanking position. I've lost the drone. You're starting to see it, aren't you? No, but once, you can't keep up. Ya... Lo perdí? Al drone? Si, ahí está. Estas son las cosas que más me gusta del juego. Lo disfruto un montón. No. No. Tell him to send me what he has. He insisted on seeing you in person, sir. He's on his way from Bloodhaven with the pertinent information. He'll meet you on a rooftop overlooking the Ranala ferry terminal. Okay. Thanks, Alfred. In the meantime, sir. Scans have established that the Arkham Knight has mobilized his senior lieutenant in armored personnel carriers throughout the city. We currently have a lock on one such vehicle. Should you wish to intervene and remove them from the battle? Okay. Tenemos más misiones. Blindados y peligrosos. Tenemos un bombero cerca. La Concha de la Lora. ¿Dónde está el bombero? ¿Dónde está el bombero? No, no soy, no soy. Bueno, sí soy, pero... ¿No saben dónde está mi bombero perdido? Ah, callada. Bueno, creo que de los villanos que más me molesta es el acertijo. Es pesadísimo el weón. Oh. Yo veo que le dispara. Sí, es muy hablador. Es muy cansino. ¿No saben que estoy ocupada? Bueno, yo no quiero pelear con ustedes. Realmente no quiero. Estoy buscando a mi bombero. ¿Penguin y Two-Face trabajan juntos? Eso es raro. No me gusta. Esto es lo que dije hace un rato, que no... Que no me gusta. ¿Y Batman tiene un tanque? ¡Vamos a culpar! Y con respecto al... Al acertijo... Bueno, es un villano. Lo mismo. Me quejo nomás porque... Vota, hay que quejarse. Pero esto... Sí que es como pajero. ¿Será eso? No. Ahí hay unas... Más. No, ahí estuve. Ya estuve acá. No, ya estuve. Me canso de ir por acá. Creo que fue. No. No. No me das caso. Me estaba marcando en el mapa, mirá. ¿Qué pasa que soy? Que se ve lindo el mar. Se ve lindo el mar, bueno. Eh... Buena Fulton, ¿tardes? Güey. ¡Holi! Yo bien, ¿y tú? Qué tarde es. Hola Fulton, son las cosas que desean de vos. Te estuve defendiendo todo el rato. Por favor. Qué cosas terribles que deseamos. A ver... Tiene que salir agua. Es como un hombre. Alla que otras personas no se descanse. Por lo que las dejaron. Esta es como hay que estar. ¿ millas? Hoy es nuestro pueblo ahora. Comenta hacer lo que sea. Y esto significa... De orar a ti. No. Cudo que, por favor. Este es un sesión. ¿Está bogeado? ¿Está bien? ¿Está bogeado? ¿Está bien? Aquí está mi bombero 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 Sí, sí Eh, a ver Aquí está mi bombero Aquí está mi bombero Aquí está mi bombero Aquí está mi bombero No estoy en la B No creas Son mentiras de... Solo habla la envidia cochina Ya está mi bombero Ahí está mi bombero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora volamos, que tanto... ¿Vas muy bien? ¿Voy muy bien? A tope voy Mira, mira, mira Mira cómo lo manejo, mira Ay, esto es una belleza Sí, estoy en un tanque, güey Allá te voy, Dios ¿Por qué se mueve tanto el auto? ¿Tú sabes? Si yo manejo derechito, güey Ah, mira No, 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 no Calma, calma No, por la escalera, no ¿Qué haces? Auxilio ¿Dónde están? Ah, ya te voy, Dios No, no, espera Pa' acá, pa' acá Cuidado Echen paja Cuidado, cuidado Ya no es Batman, cabros Este es el karma heaven No Ahí voy, ahí voy Tranquila, tranquila No, 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 no Se me arrancó Se me arrancó Se me arrancó ¿Qué? No sé, sí, derechito Hola Penny ¿Cómo va? Buenas noches Volve ahí Ase te queda un pote De peluca Tranqui, tranqui Lo conseguimos Esa calle Como que se mueve Se mueve mucho Yo no sé por qué Si yo manejo derecho ¿Échense qué? ¿Échen paja? No, échense una, no O sea, bueno Si vos querés Ahora en la noche Te voy a connotar Como cuando necesité Llegar rápido al lugar Dale, contratame Pasa que está con la misión Y si destruir la ciudad gana Claro Si destruir la ciudad gana Perdón Si destruir la ciudad gano Porque no hay nada que defender Entonces estamos ahorrando espacio Ya, toma Siguiente No Pucha, pucha No, no, no Cuidado, cuidado No se pasen En serio Ay, sin media Cuidado, gente No se pasen ¿Qué área? ¿Qué área? ¿Qué entrada? ¿Qué? ¿Hay una entrada? ¿De algo? Jodeme Ay, pero estamos Mira Te voy a agarrar Cuidado No, qué es esto Cómo te enganchas ahí Dale, dale Ay, pero cómo No le vamos a dar No, cuidado No, dame 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 ¿Qué es esto? ¿Todo en la cañanilla? ¿Sono en la tortuga ninja? ¿Qué? No Vaya Adelante ¿Cuándo se convirtió esto en el rockerleaf? Creo que salte en el aire No, no, no Cuidado Acá, acá Corre, corre, corre Corre, corre, corre Eres mío, baby Dale 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 ¿Cómo le voy a dar? Una balita Eso Agárralo 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 Cachai que dice Cachai que dice Dice que acabo de detener un escuadrón de demoliciones Y la que acabo de hacer, hermano Ay, me gustó ¿Cómo? Sí, pues no hay fallas en zoológica De a los inocentes Inocentes, sí Evacuaron toda la ciudad Evacuaron la ciudad Porque iban a soltar la toxina del espantabájaro Entonces todos los que hay son criminales Es como un Arkham City Pero No Está en gótica Dice Lo bueno es que la ciudad está bien Desde el día 5 Hace como 15 minutos Escuché que el día se iba a descansar Para mejorar Si jugar titán Dice la vez ¿Dije lo de jugar titán? Es cierto Quiero jugar titán Pero no lo dije Sospecho que tú eres quien pasa Manejando por las calles De mi casa ¿En un taque? Claro Si el negocio de Don Pepe De la esquina de Avenida Gótica Puede cobrar su seguro Y abrir otra sucursal En la calle Arkham Que ya hay más clientela Claro Creo que el escuadrón De demolición Hacía menos daño Dice Las policías dicen Batman Mejor no nos ayudes tanto Sí Bueno aquí tengo mi tanquecito Mira Que no nos surge Ah Un incendio Ah Prepárense para otra persecución No debería alegrarme tanto Como dije Hay mucho Hay mucha persecución En este Batman Y son misiones distintas No es la misma Para que lo piensen No es que yo quiera Destruir la ciudad Ay Pero como ¿Por aquí? ¿Qué? Y ese malo Que yo no quiera Destruir la ciudad No Pues supongo que bueno Ok El fuego es puro Sí Sí señor Algunos le dirían Por definir No 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 Creo que el tren No lo puedo romper Oye Jopito Colo Colo Alianza Lima ¿Quién gana? Tú que eres tan fan Del Colo Se me había olvidado Decirte Se habrá ido Buenas noches Buenas noches Le voy a preguntar Para la siguiente Ah, se me metió dentro de un... Creo que ya... Creo que quedé agotada en la anterior carrera ¿Qué pein? ¿Qué hablas? Es lo que pasa que si no le alcanza No bota fuego Y si no bota fuego No baja la barra de mierda Eso Yo no sé qué nada hace más destrucción Hola, sí ¿Cómo vas? ¿No respondió el jopillo? Ah, no, ahí está, mirá Pero no me habrá escuchado entonces No es de alianza el jopito Ah, te preguntaba que ya te vas Pero cortito Libertadores Alianza, Colo, Colo ¿Alianza? Fluminense... ¿Alianza o Fluminense, Colo? ¿Quién pasa? ¿Alianza? Ah, vamos Dale, jopito, descansa Buenas noches Gracias por quedarte Fluminense, Colo Lamentable pero reales Lamentable pero reales Listo Dos puntitos más Ah, hay uno de estos cerca Mira, otra persecución Sí, tenía la peli ursana Sí, quemada la tenía El fútbol chileno está mejor que el peruano Aún no encontré un equipo estolar Uy, uy, no pensé que pudiera haber Que estuvieran tan mal Bueno, sí, se nota la selección Pero bueno, no pensé que también era a nivel de Tan fuerte a nivel de clubes Farfly ¿Y a qué jugadores de su equipo le ponemos atención? Pregunta ahí el... Acá está Lucía nada Fíjate, está quemado Garfield Lins trabajó en el cine como especialista de efectos especiales y pirotecina hasta que la crisis de la profesión lo dejó de la miseria Se convirtió en un delincuente y pirómano Empezó a quemar grandes zonas de la ciudad gótica para alimentar su obsesión con el fuego En el transcurso de un ataque contra una planta química se vio atrapado en la deflagración de sus fríos pantosas quemaduras en el 90% de su cuerpo Tras recuperarse, Lins diseñó un traje de combate especial equipado con un lanzallamas militar y una mochila propulsora Ahí está, ¿viste? Experto en artefactos pirotécnicos y explosivos Pirómano, traje de combate equipado con lanzallamas Dice Barcos, Catrí, El Cabello, Cerna y Zambrano Eso para alentar cuando jueguen con los incolores Creo que las persecuciones hacen más daño Sí, yo Yo hago más daño, sin dudas Sin dudas yo hago más daño que el pobre de Firefly Dale, Jopito, que descansa de las noches Barcos, el argentino, Zambrano se centra, no, dice el Ford Ni da igual, ubica el Ford Bien Tengo nueve puntos Bueno Ya está, chicos Dejamos hasta acá Ya estoy, me ha cansado ya Uy, elimina cinco Quiero este ¿Cómo que igual lo digas? No soy tan pocho, algo así de fútbol sudaca Me tienes poca fe Sudamericano No me digas sudaca, que feo De fútbol sudamericano Sí, pero bueno No pensé que sabías tanto de tantos otros Como por ubicarlo De varios Catero es un chico peruano que jugó en Racia la temporada pasada ¿Qué pasa con Barco? No, Barco no Barcos Que está en Alianza Lima Bueno, chicos Te dejamos hasta acá Porque ya Tengo sueñillo Hola, Fatma ¿Pero por dónde estás mirando? Uy, mírame ese cosito Bien, ¿cómo? Tiene el logo del arca ¿Qué les parece esta deportada? Full tengo que hacer Ah, no No, no No, te estoy por leer Así que Uy, sí, me broma No le doy acuerdo No ¿Qué es esto? Uy Esa igual está buena Espérate Igual me tinca esta, eh Ahí 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 Tóxico Creo que el de película Es el que mejor será Y eso que el modo película Ahí Eh No sé Algo Algo hicimos No Qué feo Quedó Bueno ¿Qué dices? ¿Quieres ver un juego entretenido? Mira el de México Versus Panamá Una mierda lomitosa de Argentina Voy a jugar con Venezuela Mejor Voy a ver los de Venezuela Mejor Serán más entretenidos Dice So Dice ¿Quieres ver un juego? Ah, ya entiendo Por qué le dice Eso Chuchito So ¿Se acuerdan cuando dijo Ya chicos Me voy Porque tengo sueño? Es que estaba sacando captura Es que está lindo Ya lo tengo agendado Chuchu para el 21 Sé que si no ganan Se quedan fuera ¿En serio? Pero es un amistoso ¿Cómo se van a quedar fuera? No entiendo ¿Quién se queda fuera? Panamá Está hermoso Mucho mejor que los Caballeros pochos del Gotham Ah, no es amistoso Ah Se supone que juega La selección del Andrés En estas fechas, ¿no? Ah, no me acuerdo No me acuerdo Perfecto No es un amistoso El de México Es una semifinal De ella No sabe de nada Perdón, perdón Es que si yo no tengo Abierta la página De Promiodas No sé nada De lo que ocurre Pero prometo Oculturizarme para mañana Para mañana voy a saber Qué carajo es el partido De México-Panamá El 21 Hoy día no Pero mañana probablemente Ah, mira qué lindo Bueno Listo, babies Ay, se cansaba Vamos a costar 24% de la historia Bueno chicos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Por favor Denle like Lo pueden compartir Con sus amigos Suscribirse Si no se han suscrito Y como siempre les digo Nos estaremos leyendo En los comentarios Que estén muy muy bien Adiós